Este artículo es una maravilla, cuando te lavas el cabello y escurres todo, no, mire nada más que belleza, que bonito, te queda como un gorrito, se seca muy bien el cabello y no solamente eso, sino que además te puedes maquillar porque no te estorba para nada, que bonito quedó.